¡Fuera! ¡Fuera! Si quieren una más en este torneo y derrotar al Conjunto Tigrillo Vamos a ver quién se queda con este clásico en esta edición del Colores Marcador Final Un pasito con todo pero... ¿Le tiene mucha confianza al equipo? Aquí tengo con mi prima y todo y digo yo quiero ver la cara cuando mi faz gane Al archi enemigo Tanta confianza le tiene al equipo pero no anda la camisa ¿Qué pasa con la camisa? Todo lo que pasa es que me van a dar duro cuando veo que enfrente todos mis enemigos adentro Todo muy bien por eso, venimos aquí con todo a ver que sigan con las mismas pilas y hacerle un buen partido Creo que con Alianza fue un buen partido y esperemos que sea así también con Águila y podamos sacar la victoria Hoy le ganamos a los de Jan Miguel, hoy le ganamos Un saludo para Arianna Cruz que este es el verdadero clásico nacional Ustedes son los últimos que le ganaron al actual campeón nacional ¿Cuál es la clave para lograrle ganar al Águila ahora? No, la clave creo que está en la juventud que ha inyectado Doxon Prado ahora y tenemos mucha fe en el equipo No, pues todos hacen el mismo trabajo, es todo por el equipo pues igual a ver, sea suplente o sea titular Todos le van a poner a los colores pues azul y rojo hasta la muerte La quisiera que el FAQ gane 2 a 0 ¿Y los goles de quien? No, no, la verdad no se... Todos son nuevos Pues si Mira lo tiene un poquito maltratado El problema es que como se ha dado buenos partidos lo han dejado hasta Choco pero ha ganado Pero hoy se renueva y va a lograr la victoria hoy dice Hoy vamos con todo, a desplumar el Águila vamos ¿Vos qué decís? Pues si, vamos a comer sopa de gallina Lo que pasa es que ahorita se están conjuntando Pero ya mi ABFAS ya completé todas sus piezas, va a ser de miedo ¿Cuándo ganan hoy? ¿Tú coles de Brian Hill? ¿Solo él va a ser joya? ¿Y usted qué dice? 2 a 1 ¿Y usted qué dice muchacha? Que gane el FAQ ¿Cuánto? 2 a 0 ¿Y vos? 4 a 0 3 a 1, 3 a 1 dice ahí mi compañero, Bayron Rodríguez se llama él Ah es Bayron Rodríguez, vení Que no quiere que lo vea la novia ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que lo vea la novia? Es que no soy el presidente de FAQ Me llamo Bayron ¿Me llamo Bayron Rodríguez? Pero si sos Bayron Rodríguez Sí, soy Bayron Rodríguez, pero soy fascista El presidente de FAQ, olvidémoslo Tenemos 10 años de no ganar nada Pero la verdad es que ya necesitamos otro presidente El Club Deportivo FAQ Alguien que quiera invertir de verdad Al Club Deportivo FAQ ¿Este Bayron Rodríguez le invierte? ¿Verdad? ¿Vos sí le invertirías, Bayron? Yo le invierto, Club Deportivo FAQ en mi equipo Santa Ana toda la vida Y Bayron que se vaya a... Pero aquel, no vos Sí, aquel, no, no, yo no A una corona se ha quedado Águila ¿No le da un poquito de puy puy? Primero le vamos a dar el dulce, sí Porque el FAQ ha pasado bastantes años Para que se relaje, se calme Feliz y a la vez contento Emocionado por ahí De estar viviendo una fiesta cívica y electoral este día No te da como miedito jugar contra FAQ porque FAQ fue el último equipo que le ganó al Águila No, 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 para nada Confiado, confiado en la idea del profe, el arquitecto Va a jugar mejor, el Águila va a gustar ahora porque antes ganaba pero no gustaba Hoy va a gustar, va a golear y va a ganar Y creo que fue un poquito mejor el equipo porque decían que jugaba feo, que no sé qué No, pero feo, pero ganaron, ganaron la copa Pero ganaron bonito Sí, pues sí, ganaron bonito Y le ganaron al que decían que era más bonito, va Es que el equipo está motivado, la verdad, con ganas de salir campeón y... O sea, estas copas que han venido ganando son nada, pero o sea, eso ha venido motivando al equipo también Y ese año va a ser más del FAQ, vamos por la 17 Bueno, la 17, 17 tienen ya 18, perdón, que me pongan nerviosos Hay tanta cosa que decir Vamos por la 17, ya vio, ya dijo, él mismo dijo, la 17 ¿Cómo está la emoción para entrar ahorita, la adrenalina? Allá adentro, vas a ver cómo vamos a cantar ¡Faq! Y el aliento del tigre estaba en el coloso cuando llegó la jugada del penal Que no falló Jason Quiñones Un a cero y Paz se imponía al campeón ¡Morre el robó! Yo voy a todos lados ¡Intensidad, intensidad, 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 dale, dale! Intensidad quería Vergés y es lo que puso Águila para el empate con Andrés Quejada El capitán empató el clásico y lo celebró el naranja y negro Y él feliz porque no era un clásico con 0 a 0 Siguieron los cantos en el complemento Y las oportunidades de peligro Y la ley del ex con Fernando Castillo El exigrío le dio la victoria al emplumado Para cerrar el clásico Un saludo a todos aquí Lucho A mi abuela que me está alentando del cielo Somos el pueblo que canta y trabaja Fiesta y carnaval, viva el Águila Y campeón comenzó bien el torneo Y la afición emplumada se va feliz porque logró Club Deportivo Águila quedarse con el clásico nacional 244 derrotó 1 a 2 a Club Deportivo Fácil Continúan como líderes de la apertura 2019 Y de buena forma para seguir con el campeonato que tienen vigente Nos despedimos desde el Coloso de Montserrat con imágenes de Joaquín Lemus Valmore Bustíos o Servior Milton a París Y nos encontramos en una próxima ocasión en el Colores Marcador Final